Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Como Juanita y Chan Chan, que se fueron a París a conocer otra realidad. Ah, con los aviones del France. Qué bueno. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Otra vez. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. Ay, qué rico mi changui, te lo traigo de París. En Notre-Dame, un petit café, en Montparnasse, oui monsieur, oui madame, que te je vais, très content, la cité, la ciudad, la journée frivolante. Sous-titrage ST' 501 Vuela, vuela como el águila, y algún día tú llegarás a París. Vuela, vuela como el águila, que algún día yo llegaré a París. Ay, qué rico mi changüí, te lo traigo de París. Ay, pero qué rico, qué rico, sí, te lo traigo de París. Ay, we, madame, we, monsieur, merci, te lo traigo de París. Ay, ya sube por la Torre Eiffel, baby. Te lo traigo de París, como Juanita y Chan Chan. Te lo traigo de París, que se fueron a París a conocer. Te lo traigo de París, vuela, vuela como el águila, que algún día te acordarán de mí.